La depresión. La depresión es una enfermedad clínica severa. Es más que sentirse triste por algunos días. Si usted es uno de los más de 19 millones de jóvenes y adultos en los Estados Unidos que tiene depresión, esos sentimientos no desaparecen, persisten e interfieren con su vida cotidiana. Los síntomas pueden incluir sentirse triste o vacío, pérdida de interés en sus actividades favoritas, aumento o pérdida del apetito, no poder dormir o dormir demasiado, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable. Dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos, ideas de muerte o de suicidio. La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. La depresión puede comenzar a cualquier edad, pero suele empezar en la juventud o en adultos jóvenes. Es mucho más común en las mujeres. Las mujeres también pueden tener depresión posparto después de dar a luz. Algunas personas tienen un trastorno afectivo estacional en el invierno. La depresión es una parte del trastorno bipolar. Existen tratamientos eficaces para la depresión, incluyendo antidepresivos y terapia de conversación o ambos a la vez. Esta información ha sido tomada del Instituto Nacional de la Salud Mental de Medline Plus. Existen tratamientos eficaces para la depresión. Existen tratamientos eficaces para la depresión. Existen tratamientos eficaces para la depresión. Gracias.